Música Sabe que se eleva siguiéndome a mí Ella vino al final del día Ella vino y luego se fue El sol de su perdón Viste ella Hay sangre en las calles, ríos de tristeza Hay sangre en las calles, está mi cintura Y el río fue arrojado por toda la ciudad Y la mujer le va llorando de rojos de llanto Ella vino y luego se fue El sol de su perdón Música Música Indios dispersos hay en el sangrado de las vías del alba Multitud de fantasmas en la mente frágil de un niño oval Sangre en las calles de la nueva heaven Sangre en tejados también de Venecia Sangre en mi amor, que terrible verano Sangre rojo también en los ángeles Música Sangre que grita cortando los dedos Música Sangre tan rosa de la misteriosa unión Hay sangre en las calles, está mi tobillo Hay sangre en las calles, está mi rodilla Sangre en las calles, está mi rodilla Sangre en las calles, aquí en Chicago Sangre que se le va siguiéndome a mí Música 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 Música